No sé si estoy más emocionada por el color de la bolsa o por lo que hay dentro, pero es que sin yo elegirlo me tocó la bolsa morada, me encanta. Bueno, a ver, por si no lo sabéis, Zara acaba de lanzar su propia línea de maquillaje, muchos me lo habéis preguntado de que si por favor podía probar los productos, pues yo también, un poco rollo ansiedad, dije yo tengo que ver si esto es bueno o no es bueno, así que el otro día me fui al Zara de Serrano, que aquí en Madrid es el único sitio donde hay ahora mismo stand físico con los productos de maquillaje, hice un poco una selección de las cosas que vi que me iban llamando la atención, también pregunté bastantes dudas a la chica del stand, que muchísimas gracias porque fue un amor, y después de todo esto pues decidí hacer una coprica, me la traje a casa y hoy estamos aquí para ponerla a prueba y ver si de verdad merecen o no merecen la pena los productos. Antes de comenzar con todo el maquillaje, vamos a ir también a una parte súper importante, que es el cuidado de la piel, y para esta ocasión estoy colaborando con Fresli Cosmetics para poder enseñaros algunos productos que me han funcionado bastante bien, que además los llevo utilizando pues como un mes, como podéis ver, le he dado bastante tute, entonces pues llevo como un mes utilizándolo y la verdad que los tres que os quiero comentar ahora mismo me han funcionado de lujo, además tengo un código de descuento del 25% que ahora os comentaré, pero bueno, vamos a empezar por el primer producto que es el limpiador, el Rose Quartz Facial Cleanser, vale, que como os digo, bastante amor, este yo lo he estado utilizando por la mañana o por la noche y también como segundo paso en mi rutina de desmaquillado de la piel, principalmente lo que me ha gustado es la textura, es una textura en crema, es ligerita, es agradable y además si tenéis la piel sensible o vuestra piel por cualquier tipo de tratamiento no aguanta limpiadores muy agresivos, esta sería la mejor opción para vosotros. También decidos, no deja la piel de estos tiranteces que dices, me ha chupado hasta el alma, esto no lo hace, sino que también va hidratando la piel, entonces me gusta porque con todos los ingredientes que tiene va a ayudar a mimar la piel, a limpiarla y a la vez también a hidratarla y eso me encanta, así que limpiador en la parte positiva y que tenía que mencionar. Y el otro producto de tratamiento que también he notado esa diferencia en mi piel es el Serum Green Vitamin, que aunque ponga green en naranja, ahí lo dejo, este serum también me ha funcionado bastante bien, sobre todo al ser producto de tratamiento necesito más tiempo para poder aplicarlo y para ver también cómo reacciona mi piel, por eso os digo que para estos vídeos hay que prepararse con tiempo, no lo mismo como el maquillaje de que aplicas y más o menos sabes, sino que con estos de verdad hace falta utilizarlo y ver también cómo la piel va reaccionando, entonces este serum la textura se parece también mucho a la del limpiador, como os digo ese color naranjita, un olor a cítrico que alimenta al igual que el limpiador que personalmente es de mis aromas favoritos y luego a la hora de aplicarlo en el rostro tampoco hace falta aplicar mucha cantidad de producto, ¿vale? Lo aplicamos, trabajamos con los dedos y a toquecitos en toda la piel, principalmente hace como mucho serum que es hidratar la piel, pero aparte de eso, ayuda con el rejuvenecimiento de la piel, a difuminar las manchas, a dejar la piel más tersa, básicamente con el uso continuado de este producto vais a notar la piel más jugosita, más iluminada, más tersa y preciosísima. Y deciros que a mí personalmente lo que más me ha gustado es esa sensación de jugosidad de la piel, de glow de la piel, pero nada de brillos, que también es algo que se me ha olvidado mencionar de este, ayuda a controlar muy bien los brillos, ¿vale? Porque como no reseca la piel, ayuda a equilibrar esa hidratación del rostro y así evitamos que salgan más brillos. Importante que se me olvidaba comentarlo. Con este producto básicamente lo que vais a notar es eso, hidratación, jugosidad de la piel y sobre todo pues la piel un poquito más como ese toquecico, no sé cómo explicarlo, eso de que tú la ves y dices, oye, pues sí tengo buena cara, pues eso es lo que noto. Cuando lo vas utilizando, al paso de las semanas vas a notar que tu cara es como, oye, pues ahora está mejor y me gusta mucho la sensación, así que estos son los dos tratamientos que os quiero recomendar. Y por último, también muy importante, los discos de algodón 100% orgánicos reutilizables, que bueno, vienen en esta mallita y aquí tenemos el disco, vienen seis. Yo tengo tres porque los otros los tengo preparados para lavar, pero bueno, vienen seis en esta mallita. Comentaros, estos discos os valen para lo que vosotros queráis. Que utilizáis agua micelar para limpiar la piel, aplicáis un poco en el disco y directamente por toda la piel para poder limpiar el rostro. Que a lo mejor utilicéis el tónico con disco y no directamente lo aplicáis con los dedos, también os valdría aplicáis el tónico y a toquecitos por la piel. Yo ahora mismo con el tema de las pestañas postizas, tengo que evitar que cualquier producto en aceite se acerque a esta zona. Entonces lo que hago es, con todo lo desmaquillante que utilizo, al igual que el aceite cuando lo aplico en todo el rostro, lo elimino primero con el disco y ya luego haría el segundo paso de limpieza con el gel y punto. Entonces me viene muy bien porque lo podéis utilizar para lo que os ocurra. Y también pues evitáis el tener que ir comprando los discos de algodón y con esto pues directamente os valdría para lo que vosotros queráis. Y una vez que hayáis terminado, a la bolsita, cerráis y a la lavadora. Así que estas serían mis recomendaciones de la marca de Freshly Cosmetics. Ya os me comentaréis si habéis probado cualquiera de los productos de cuidado de la piel, vuestra opinión, si os gusta, si no os gusta, si funciona. Vuestro tipo de piel, que también me gusta pues conocer un poco vuestra opinión sobre estos productos para poder también ayudar a más gente que esté viendo este vídeo. Y por último y también súper importante, os recuerdo que me han dado un código de descuento, Crazy25. Así que tenéis un 25% en los productos de cuidado de la piel y esas cosas. Si queréis aprovechar y tener esa rebaja, os dejo el código tanto por aquí como en la cajita de información. Ya estoy preparada porque llegó el momento que todos estamos esperando, que es ya probar el maquillaje de Zara. Ya sé que estáis todos con la ansiedad de Leti, por favor, ponte algo ya en la cara. Voy, pero quiero explicar un par de cositas de la marca. Me lo vais a permitir, si no, si no queréis escucharme no pasa nada. Os pongo aquí el tiempo, os vais a la primera aplicación y punto. Pero de verdad que es importante lo que os voy a comentar, ¿de acuerdo? A ver, el otro día como os digo, estuve en la tienda en la calle en Serrano ahora mismo y ahí está todo el stand. Que me gustó porque así pude ver todo el maquillaje de una. Y también la chica que es la que está preparada para dar la explicación, pues me pude explicar un poquito cómo iba funcionando o cómo va a funcionar ahora mismo el maquillaje. Dentro del rango de precios vais a ver algunos productos entre 5 euros, incluso hay sombras que todavía no están a la venta, pero que van a estar alrededor de los 3-4 euros. Que están muy bien porque hay labiales por 5, por 6, por 7 e incluso por 10 euros que como vemos va a ir subiendo. Lo más caro que hay ahora mismo dentro de la colección son los productos de rostro que rondan alrededor de los 12 a los 18 euros. ¿Vale? Ahí hay un abanico dependiendo de lo que vayáis a coger. Bueno, algo que han creado, que es algo que me gusta muchísimo, es la opción del refil. La opción de, se me gasta un labial, no hace falta que vuelva a comprar todo el packaging, sino que simplemente compro el labial de dentro, saco lo que ya se me ha gastado, lo vuelvo a colocar y el packaging lo puedo seguir utilizando. Esto nos viene bien principalmente porque evitamos pues el seguir contaminando y el seguir teniendo más plásticos. Y lo segundo, porque nos ahorramos dinerico. Vais a ver que todo lo que son refil están alrededor de unos 3 euros, 5, 6, 7, o sea a partir de ahí va subiendo. Las sombras de ojos creo que eran 3 con algo me parece. Los labiales vais a ver que son 5,95 los en barra. Los estiletos son un poquito más caros, entonces está bien porque si utilizamos el modo refil vamos a poder obtener el mismo producto de nuevo, pero sin tener que volver a hacer toda la inversión que hicimos de una. Aquí ahora viene el truquico de una para no gastar tanto dinero. Si queréis tener varios labiales, hacéis como he hecho yo, me compro uno con lo que es el labial entero y dos refil. Que el día quiero utilizar uno diferente, pues lo cambio, me lo llevo y hasta luego. Entonces por eso también os da ese jueguillo que si queréis tener varios tonos pero no pagar lo que vale el labial entero, os cogéis simplemente uno para que podáis tener lo que es el packaging y ya luego el refil y lo vais cambiando y estupendo. Entonces esto lo vais a poder hacer tanto en los labiales como también en las paletas. El packaging de las paletas es muy bonito, todo muy suavecito, con brillo, blanco, no pone Zara ni nada. Lo único que vais a ver que pone Zara es la caja, pero en el packaging no vais a saber absolutamente nada, ni el nombre del producto. También tenerlo en mente que es algo que me hubiera gustado que lo que viene aquí la pegatina, aunque fuera solamente viniera también en el pan, por saber el tono que estoy utilizando, pero eso sí que tengo que decir que es algo negativo porque luego no sabes cuál es el tono. Una vez que abrimos la cajita, tenemos ese imán, ¿vale? Para poder abrirla y cerrarla, el espejo y ya dentro, en este caso, el bronceador individual, ¿vale? Ahora, el bronceador individual, tenemos la opción de comprarlo el producto completo, packaging con el producto dentro, o también tenemos la opción de comprar simplemente esta parte de aquí. Si queréis más tonos, porque a lo mejor tenéis un tono de verano, uno de invierno y no queréis comprar el packaging completo, os compráis esto y luego simplemente individualmente el tono extra que queráis coger. Cuando queráis cambiarlo, lo sacáis, lo engancháis y punto. El imán es potente, vais a ver que el packaging pues es lujosillo, tiene su peso, o sea, no se va a notar como plastiquero de esto baratillo, sino que tiene también su peso y también, aunque ese todavía no está disponible, hay una segunda opción de refil, que esa no vendría con este marco que veis en negro, que es justamente el imán, sino que aquí en la parte de atrás, como veis, tenemos dos agujeritos, que lo que hacemos es clavar cualquier cusa puntiaguda, sacamos el pan y ya luego podríamos reponerlo. Entonces ese va a ser como el refil más barato todavía, porque evitamos el tener que comprar el imán, que es lo que se va a enganchar en la paleta, que esto también pues tiene esa parte de quiero más tonos, no me hace falta comprar tantos imanes porque simplemente lo voy sacando y mientras tanto me lo guardo en mi paleta imantada y es otra opción, o si te quieres montar una paleta imantada, pues cuando salgan a la venta, tanto las sombras individuales como los bronceadores individuales, también lo vais a poder comprar y con vuestra propia paleta os la podéis gestionar y montarla como vosotros queráis. Se supone que la chica me dijo que algo tenían pensado, no me pudo dar más información, así que ya veremos. Entonces esto lo quería comentar antes de empezar con todo el vídeo, porque me gusta que tengan esta opción de refil, que aparte de evitar el contaminar, nos ayuda también a no gastar tanto, porque con el refil hay mucho juego. Entonces, ahora sí, la pesada que está hablando va a aplicarse el producto y tenemos el bronceador individual y también la paleta de rostro que viene con iluminador, colorete y bronceador. Y antes de nada, es que el iluminador no ilumina mucho, es un polvo de estos típicos para sellar un poco y darle un poquito de glow. Lo que no entiendo es, me pones un iluminador mate con partícula de brillo. ¿Por qué, Zara? ¿Por qué? O sea, búscame un iluminador decente, que de verdad dé potencia y que le dé ese glow a la piel. Sí que, es que al final... Bueno, mira, vamos a probarlo y hasta luego. Vamos a comenzar primero por el bronceador. Peligro, peligro, accidente, accidente. Todos los bronceadores tienen ese acabado más en brillo, no hay ninguno mate al 100% y tienen partícula de glitter, ¿vale? Así que os lo comento, aunque es muy finita, pero sí que lo llevan. Este es en el tono medium tan y yo lo cogí porque tiene un tono frío y era el único que yo notaba que podía dar algo de definición a mi rostro. Los más claros los vi demasiado clarillos, que viene bien, porque esto quiere decir que el abanico tonalidades está bien, ¿vale? Pero bueno, en mi caso, medium tan fue el que viendo el swatch me llamó más la atención. Vale, después del susto que me acabo de dar, empezamos por lo primero. El producto se desmiga, ¿vale? Cuando lo vayáis a coger con la brocha vais a ver que empieza a salir polvito por todos los lados. Así que es mejor que vayamos cogiendo producto con pequeñas cantidades, descargamos y ya luego lo aplicamos. Me ha asustado porque ha sido como, madre mía, esta raya en un momento que tengo en la cara. Pero después de difuminarlo, trabajarlo y también hacernos amigos de estas brochas de difuminar que nunca vienen mal, es que me gusta como queda. O sea, creo que en cámara se nota más una raya, más su tono frío, más intenso puede ser. Pero ahora mismo yo mirándome al espejo, queda de lujo. O sea, hola, ¿qué tal? Me encanta lo único, el de Migo. Aunque también el de Migo quiere decir que luego se difumina mejor, hay que tenerlo en mente. Pero, oye, que empezamos bien, que me gusta. Y sí, aunque tenga esa partícula de glitter, es un bronceador como satinado. Entonces, ahora luego cuando eso lo vemos en luz natural. Pero, no sé, tampoco se aprecia tanto ese brillo en la piel. Sino que ahora mismo incluso el rostro se ve como un poquito incluso mate. O sea, que el glow que tengo ahora mismo es el del primer. Poco más. Pero, oye, que me ha gustado. Y vamos a pasar también a la paleta que tendríamos lo que se supone que es un iluminador. Que ya os digo que lo veo más como un polvo blanquecino. Pero bueno, vamos a ver con tal. Colorete y bronceador. Son todos con el mismo acabado que el bronceador individual. Es acabado un poquito más satinado y tienen los tres la partícula de brillo. Así que voy a empezar primero por el iluminador con una brochita precisa para intentar, pues, que ilumine algo. A ver. Algo da. No voy a decir que no. Es súper natural. Creo que el lado que he aplicado ya el bronceador me gusta porque hace más el contraste entre uno y otro. Pero es súper natural. Pero sí, algo de glow da la piel. Lo que pasa que acostumbrada y enamorada a mi acabado metálico es como que lo veo un iluminador apagado, ¿vale? Pero sí que es un iluminador bastante natural. Pero sí, la verdad que una vez aplicado tengo que decir que sí que se ve ese glow bastante natural en la mejilla. Hay que reconocerlo. A ver, continuamos. Bronceador. Este tiene su tono más cálido, ¿vale? De las paletas de rostro es la que está más destinada a pieles más claritas. Así que aquí podemos ver también la diferencia entre el tono del individual y el tono con la paleta. Que sobre todo, sí que este a lo mejor se puede ver pues un poquito más grisáceo y este un pelín más cálido. Aunque, o sea, la pigmentación es bastante, bastante buena. Yo principalmente había cogido el individual para poder coger una brochita más precisa. Por favor, yo no sé por qué. O sea, me estoy viendo en cámara y lo veo una potencia que no es normal. Que luego cuando edite veré si es verdad o no. Pero en cámara sí que se ve bastante potencia y en persona lo veo bastante bien. Ahora viendo los dos lados, creo que me gusta un pelín más el cálido y a lo mejor el frío si quiero marcar. Pero sí, creo que a lo mejor del grande me tenía que haber ido al tono más cálido y hubiera sido la mejor opción para mi tono de piel. De todas formas, ahora cuando llegue un poquito el morenito de cuerpo pues lo probaremos a ver qué tal también, cómo queda. Y sí que el packaging es algo finito, ¿vale? El diseño es bastante chiquitín. La brocha de abanico entra bien, la de bronceador dentro de lo que cabe ha entrado, dentro de lo que cabe. Y ahora iríamos a el colorete, que este es el único que hay que tener más cuidado porque como está justamente en el centro, al final tienes que intentar hacer estos movimientos. Y ahí es donde tenemos también bastante caída. La paleta de rostro tenía que haber sido un poquito más ancha. Para dar un poquito más de espacio a la brocha cuando fuéramos a coger el producto. Y bueno, el colorete al igual que los otros dos productos también se nota esa caída que tiene el polvo. Y a la hora de trabajarlo es un tipo de colorete que es bastante natural, ¿vale? Así que si queréis un poco más de intensidad hay que modular un poco. Algo, a ver, me gusta que se trabaje tan bien las fórmulas, pero lo que tenemos que valorar es cómo dura durante el día, ¿vale? Porque me da miedo que al tener ese tipo de caída, luego el productor no aguante bien en el rostro. Así que luego también al final del día lo valoraremos. Pero bueno, una vez trabajado los dos lados, no han quedado mal. Sí me queda claro que este de aquí... Es que ya no ves, ahora mismo el colorete no lo noto. Ese es mi miedo. A ver, vamos a potenciar un poquito más este colorete. Después de haberlo trabajado, sí que me doy cuenta que el bronceador este, pues me diría que habría ido a ponerlo más cálido. Más claro también, así que error mío. Pero bueno, en sí la fórmula se ha trabajado bien. Ahora, después de probar las dos paletas, deciros que a mí la que es la completa, principalmente no me encajaría. Primero por el iluminador, que sí, aunque algo de glow da, pero no la potencia que me gusta. Entonces ya habría un producto que no estoy contenta al 100%. Y luego también es que al final es súper estrechita y el colorete está como oprimido. Que dice, hola, estoy aquí en medio, úsame. Y al final cuesta que puedas utilizar con la brocha y puedas coger el producto. Entonces para mí se queda como demasiado chiquitita. Podría ser un poquito más ancha y que luego también personalmente, pues el iluminador no da lo que tiene que dar, ¿vale? Deciros que también esta parte del refill, como lo tienes individualmente los tres tonos, siempre, pues a lo mejor que compres la paleta y digas, oye, ahí me gusta más el colorete coral de la segunda, pero es muy oscura para mí. Pues te compras el colorete coral, sacas el rosa y metes el coral. Ahí lo tenéis por si lo queréis ver. Lo único que yo en mi caso, entre individual y paleta, me quedaría con el individual. También os digo, para 15 o 16 euros que vale esta paleta, aunque sí tiene el refill, tiene todo el rollo, yo el packaging que está bien y esas cosas, me voy a por el mío de Revolution de 4 euros, que me encanta, o a por el de Maybelline, el City Color, o a por el de Belle, el Fresh, que también es un bronceador muy bonito, no tiene tanta caída, da muy bien ese tonito a la piel y es un poquito más barato, bastante más barato. Y también, o sea, es bueno, pero si tengo que pensar, antes de gastarme 16 euros, me voy a por el de Revolution, Belle o el de Maybelline. Vamos a continuar ahora con los ojos y tenemos las paletas y también los pigmentos sueltos, que de primera yo cuando lo vi dije, uh, sombras en crema, fui de cabeza cuando saqué uno, pigmento por toda la sala, digo, me van a matar, pero sí, son pigmentos sueltos, vienen en estos botecitos, muy mono el diseño, porque además los tienes así como torciditos, eso sí, a ver dónde los colocáis, no sea que se vayan a caer, también tenedlo en mente. Y bueno, una vez que lo abrimos, tenemos como si fuera algo que le ayuda a descargar un poquito el producto, así que vais a notar una pequeña presión y ya luego sacamos el aplicador, tener cuidado que esto sale por todos los lados, que es como un aplicador rollo gloss. A ver, yo de primeras me iba a llevar solamente uno, el problema fue que toqueteé los cuatro pigmentos y me enamoré de tres de ellos, así que los tres se vinieron conmigo. Son cremositos, tienen buena pigmentación, lo único que yo, en vez de aplicarlo directamente con el aplicador, os recomendaría aplicar una pequeña cantidad a la palma de la mano y luego ya toquecitos en el ojo. ¿Por qué? Porque se os va a quedar el pigmento por toda la cara, así que es mejor que vayáis con cuidado a la hora de aplicarlo. Pequeño inciso, con los pigmentos yo recomendaría mejor aplicarlos sin nada de base de maquillaje, porque si utilicéis el aplicador vais a ver que la intensidad, obviamente, el pigmento es mayor y se adhiere mejor al primer que ya hemos utilizado. Ahora, si ya os habéis currado la base, el corrector y todo, a toquecitos, o sea, a toquecitos de descargas de la mano, con broche lo vas aplicando, porque si no os vas a destruir todo el make-up. Así que, para mí, es mejor aplicarlo sin nada de maquillaje de base y directamente con el aplicador, porque es con lo que vais a conseguir la mayor potencia del producto. Pero, cuidadico como os hayáis currado la base y luego encima os queréis poner los pigmentos, porque vais a tener pigmentos por todo el rostro. Yo utilizo el primer de corazón, el Magic Fix, una pequeña cantidad, y cuando ya lo tienes aplicado, cojo ya el pigmento que quiero y a toquecitos lo aplicas bien para que se pueda adherir y así evitemos que haya nada de caída. Lo que sobra, lo difuminas en el párpado móvil y punto. Tienes un maquillaje precioso con sombras muy bonitas. Tendríamos este gris, que es así como un poquito más gris frío. Luego por aquí tendríamos este naranjita así cálido y luego el cobrizo. Las sombras estas las tenéis que ver con flash, que no sé si en la cámara voy a poder apreciar, pero voy a ver si puedo grabar con vídeo y flash, porque si la veis con flash os vais a enamorar de las sombras, porque tienen un brillo alucinante. Tienen muchísima partícula de glitter, sobre todo se notan más en los dos tonos más cálidos, pero tienen mucha partícula de glitter y es que quedan preciosas y súper intensas. O sea, de verdad que me gustaron. Lo único que la aplicación con cuidadín. Y por otro lado tendremos ahora la paleta, que es la que os quiero enseñar ahora mismo, que viene en el mismo packaging que lo de rostro. Vale, y tenemos las sombras. Hay varias tonalidades diferentes. Yo esta es que era la que más encajaba el moradito, con también el doradito este preciosísimo, que es el que quiero utilizar también para este maquillaje. Y bueno, lo mismo que las otras, las podemos sacar y tenemos detrás los puntitos para poder hacer el refill que queráis. Así que nada, zoom y hacemos make up. Y vamos a empezar con el único tono de mate de la paleta para poder crear esa transición. Que de primeras os digo que la fórmula en polvo es la misma que las de rostro, porque también tienen esa caída. Y el siguiente tono lo voy a utilizar también con una brocha precisa y lo voy a aplicar en la cuenca. Sé que este tono tiene brillo, ¿vale? Pero bueno, vamos a jugar y a ver cómo queda el maquillaje completo. Y ahora vamos a ir al más intenso de la paleta y este lo vamos a aplicar simplemente en la V final. Que al igual que la otra sombra, también tiene partícula de brillo. Y esto es lo único que de primeras sí que estoy viendo negativo para mí, ¿vale? Porque sí que me gustaría que hubiera más tonos mate y no solamente uno para toda la paleta. Y ahora voy a utilizar un poquito del primer de corazón al Magic Fix y encima vamos a aplicar el dorado. Y después de trabajarlo voy a coger también la sombra de antes, la más oscura, y simplemente lo integramos. Me gusta cómo han terminado los ojos, o sea, me gusta el... es que el doradito es precioso, o sea, me encanta. Voy a lo único... el punto de luz, ¿vale? Porque en la paleta no viene y el iluminador de la de rostro, pues necesito de verdad algo que dé esa potencia ya en los ojos. Que es lo único que le faltaba. Ya con el punto de luz es como que está un poco más completito el maquillaje. Pero bueno, las sombras se han trabajado muy bien, como os he dicho. Tanto la mate, que es lo único negativo que tengo que decir de esta paleta. Que me gustaría que tuviera por lo menos un par de mates, ¿vale? Para que diera algo más de juego y no haber utilizado una con brillo en la cuenca. Aunque, viéndolo ahora, la verdad que no me dio gusto lo del brillo. Porque le da también ese toquecito con el rosadito justamente en la cuenca. Y me ha gustado mucho cómo ha quedado... es que el dorado era precioso. Es que el dorado lo toqué y fue como... pa' casa. El dorado era muy bonito y la verdad que me ha gustado cómo han quedado los tonos. Al igual que el más oscuro. Que sí que en la paleta podéis ver que tiene como mucha partícula de glitter. Pero bueno, una vez trabajado en el párpado, no se ha notado tanto el glitter. Sino que se aprecia mucho más lo que es el negro mate y ya está. La verdad que la calidad, tengo que decir que de los productos que estoy probando ahora mismo, me está gustando. Obviamente, el precio de algunas cosas mejor que otro. Porque esta 17€ 18€... Pero bueno, dejando de lado el precio, si hablamos de calidad, no está nada mal. Ah, y he utilizado el primer de Corazona no porque la sombra no tuviera buena pigmentación. Porque la tiene, en el swatch lo habéis podido ver. Simplemente que con estas sombras más metálicas, sobre todo cuando quiero hacer más ese cactus, prefiero utilizar ese tipo de pigmento. Porque parece como que remarco más esa zona y me es más sencillo. ¿Vale? Así que hay ese pequeño puntito. Y bueno, por último, vamos a la parte de los labios. Entonces, de los labios tenemos los estileto al igual que los labiales en barra. Dentro de los labiales en barra hay tres fórmulas diferentes. Más bálsamo, cremosa y luego también el mate. Entonces, de los estileto he cogido dos tonos. Lo que pasa que pensé que había cogido un refil y el packaging, pero no. Me he cogido dos completos. Tenéis la opción también del refil, por si os interesa. Y bueno, en la caja tenemos pues así individualmente el packaging donde tenemos que meter el labial. Y este sería el labial. Que como os digo, lo podéis comprar también en refil. Porque como viene con su propia tapadera y esto lo podéis sacar, no hay problema. Cuando lo queráis cambiar, le ponéis la tapadera, lo dejáis también guardado y listo. Que cuando lo vayáis a colocar simplemente es encajar y listo. Y ya giramos y tenemos el labial. Así que el primer tono que os quiero enseñar es este rojo súper intenso que es Cature. Y la fórmula de los estileto, como veis, es bastante cremosita y pigmentada. Que eso me encanta. Y este como podéis ver es un rojo que tiene un subtono un poquito más cálido. Y el otro tono también de los estileto que cogí es Fua o como se quiera decir. Pero bueno, es un tono rosadito que principalmente yo este lo utilizaría más con lápices más marrones de base o más morados para poder combinar, ¿vale? Por si solo me lo veo un poco rosica para mí, ¿vale? Pero bueno, la pigmentación es buena, cremosidad buena y la aplicación también es muy fácil. Ah, y ninguno de los labiales que os voy a enseñar es de larga duración, ¿vale? Son fórmulas en barra que se van a ir con las comidas, con lo que sea. Bueno, terminamos ya con los labiales en barra. Que aquí tengo uno que cogí el moradito intenso porque quería ver cómo era el pigmento. Tenemos aquí el packaging, igual que toda la línea. Y ya una vez que lo abrimos, quitamos la tapadera del labial, lo encajamos. ¡Uy! ¡Au! Nos hacemos daño, si puede ser. Hay que encajarlo bien, ¿vale? Pero, ostras, si me he hecho daño. Y ya al girar tendríamos el labial. Este es el primero que tiene ese acabado mate y es en el tono Ace. No puede haber una aplicación más perfecta. O sea, me está costando un montón aplicar esto. No sé por qué me está costando la vida. Vale, un par de cosas de esta fórmula. El corte que tiene el labial me está costando un montón el poder trabajarlo. O sea, el poder ser precisa en la zona que necesito. Me está costando bastante. O sea, tengo que darle un poco más de uso para poder pillarle un poco el truquillo. Pero bueno, el pigmento es muy bueno. Como veis, cubre perfectamente todo el labio. El olor es un poco... No sé a qué huele, pero es un poco raro. O sea, no es que sea desagradable, pero tampoco le veo mucho... No sé muy bien el olor. Y deciros... Yo no sé mucho. Pero este tono no se parece a este. Pero ni por asomo. O sea, hola, ¿qué tal? Donde está mi tono intensito, potente, de los que yo quería. No. Al final tengo un color totalmente diferente al que pensé que había comprado. Así que esto es algo que también, por favor, pegatina que se parezca al tono del labial. Seguimos ahora con Hero. Es de los que tiene el acabado mate y es un rojo anaranjado. Y para este último, que es el que voy a llevar durante todo el día, he perfilado el labio con el lápiz de Colourpop BFF3. Y ya luego encima aplicamos el tono Buttercup. Que pensaba yo que eran todos mate, pero no. Este, verdad, lo cogí con acabado cremoso para poder ver también la pigmentación. Y como veis, no es tan opaco como puede ser el mate, pero es muy cremosito y queda precioso en el labio. Así que este es el último labial. Deciros que lo único que he notado esa diferencia de tono es con el morado, ¿vale? Los demás, el tono se parece mucho a lo que vemos en la tapadera. Y lo bueno también que tiene es que estos, o sea, lleva ahí como un pequeño enganche. Que, vale, visualmente no es precioso. Pero es que te da el juego perfectamente para poder cogerlo, sacar la barra, maquillarlo. Y luego ya lo cierras, hace ese clic y está protegido porque no se cae la tapadera. Ahí lo dejo. Así que el labial la verdad es que es muy bonito. Y me gusta también esta fórmula. La mate es cómoda, ¿vale? Es un mate cremoso, pero como satinado, así como rollo el de NYX. La verdad que la fórmula es bastante cómoda de los mate, al igual que los cremosos. Pero esta creo que ha sido mi favorita en aplicación, en color y en todo. Pero nada, como os decía, con esto de aquí tendríamos terminado ya la aplicación. Con los productos de Zara, que de verdad me llamó la atención para poder probar. Y sobre todo también poder enseñarlos en este vídeo. En sí, viendo todo el maquillaje en conjunto y sobre todo viendo cómo han trabajado los productos. Tengo que decir que la calidad es bastante buena, ¿vale? No puedo decir ninguno que sea como horroroso, no te acerques a él, horrible. No, el pigmento tengo que reconocer que de todos los productos ha tenido buena pigmentación. Y de los productos en polvo se han difuminado bastante bien. Ahora, a partir de aquí vendría ya, dependiendo de mis gustos, de lo que yo busque. Y también, por supuesto, si tengo otras opciones que a lo mejor me llaman más la atención. Y obviamente son algo más baratas, ¿vale? Básicamente lo que más, más, más me ha gustado de toda la línea de Zara es el momento refill. O sea, que tengas la opción, tanto de los labiales como de los productos en polvo, de poder tener esa opción de refill. A mí me encanta. No solamente por poder rellenar la paleta cuando se te gaste. Si no, porque si quieres más labiales tienes la opción. Te compras uno con el packaging bonito, los demás en pequeñito y ya cuando quieras lo vas cambiando y ya está. Y si no lo quieres cambiar, lo llevas así, que esto está bien apretado, que sí, que no es mono, no es divino. Es un labial en barra. Mucho más barato, el tono es precioso y exactamente lo mismo que vamos a tener si tuviéramos luego el packaging. Que por cierto, esto pesa un montón, porque el packaging es imantado. Que sí, me encanta, pero pesa un montón. Pero tenemos la opción de poder luego sacarlo de aquí. Le volvemos a poner nuestra tapaderita, que obviamente habrá que ir guardando. Y que luego cogemos justamente este que es el que he utilizado. Presionamos, le quitamos la protección y tenemos ya nuestro labial perfecto para llevar en el bolso. Si lo queremos llevar con packaging, pero esta opción me encanta. Tanto de los labiales estos, al igual que los estileto. Me ha gustado muchísimo porque ahí sí que me puedo comprar más labiales que la fórmula. Me ha encantado y el precio del refill está muy bien. Entonces, aparte de eso, deciros que de toda la línea, personalmente, lo primero que os recomendaría serían los labiales. Aparte de la opción de esta, pero me gusta porque las fórmulas son cremositas, tienen buena pigmentación. El que es mate mate, el que es cremoso cremoso. Los bálsamos los probé en tienda y estaban bien, pero pues quería probar otros que tuvieran algo de tonalidad y no simplemente un bálsamo. Pero me gusta mucho la fórmula que han creado en los labiales y también el abanico, tonalidades que tenéis. Exceptuando el morado, que obviamente no lo veo esta intensidad, es lo único. Pero la fórmula y los tonos que han creado en todos los labiales, de verdad que para mí es lo mejorcito de toda la colección. Aparte de eso, también tendría que mencionar los pigmentos. Que sí, son pigmentos, no tienen nada diferente, pero es que me ha gustado mucho los tonos y me gusta. Entonces, pues los pigmentos también los vamos a incluir. Y ya por último, estarían los productos en polvo. No porque sean malos, sino que obviamente por el precio que tiene y teniendo otras opciones que también, pues tengo otras marcas que me gustan, pues obviamente tiraría por lo mío. El bronceador me ha gustado mucho como se ha trabajado, pero ahora mismo yo tiraría más a por el de Maybelline, a por el de Revolution o a por el de Belle. Porque son fórmulas que me gustan, son más baratas y también aunque el packaging sea precioso, pero son más ligericos, ocupan menos espacio y más fácil de llevar. Así que tanto por el precio como por lo demás, yo tiraría por el low cost, pero la fórmula es buena. La paleta de rostro es la única que personalmente sería un no para mí, por el hecho de que está todo tan apiñado y porque el iluminador no es un glow como yo quiero. Pero bueno, por lo demás no está mal y lo único, uy, he acertado. Bueno, sí, me gustaría alguna opción, algo para saber qué tengo. Sé que así es más elegante, pero sí que me gustaría alguna opción para lo que sea, no sé yo, una pegatinica que pueda luego quitar si quieres, pero algo que yo sepa lo que hay aquí dentro. Y por último la paleta de ojos, sí, el pigmento es de 10. Entonces, lo único que creo que yo esta paleta personal, uy no, ¿no ves? ¿No ves? Nombres, ahora sí. Lo único que yo esta paleta, en vez de comprármela así en tamaño grande, los 17-18 euros que cuesta por el packaging, me esperaría a que sacaran las sombras individuales que creo que son 3-4 euros. Tú te compras una paleta pequeñita de corazón, a estas que son así cuadradicas, que son imantadas, le pones tu imán que tienes en Amazon súper fácil y te creas tu propia paleta. Entonces en un momento tienes una mini palette o una más grande como tú quieras, con los tonos que a ti te apetezca y ya está. ¿Que esto es monísimo? Sí, es precioso. ¿Que te encantan los tonos justamente de una selección? Ole, tira para adelante. ¿Que quieres utilizarlos pero quieres ahorrar dinero? Tienes más opciones, ¿vale? Entonces es lo único que mencionar, pero como os digo, de verdad que la calidad de todo me ha sorprendido y la verdad es que lo veo bastante bien, pero sobre todo labiales y los pigmentos, lo que más. Por último, eso sí, os voy a dejar los dos clips para que podáis ver el natural, cómo luce todo el maquillaje y por supuesto también el final del día para que podáis ver de verdad cómo han terminado todos los productos, tanto bronceador, iluminador, colorete, al igual que las sombras de ojos. Los labiales, como os digo, sé que no van a aguantar, ¿vale? Pero el resto de productos sí que podemos valorar un poquito más la duración después de todo el día. Pero bueno, sí que me gustaría saber vuestra opinión. ¿Tenéis en mente probar algo de Zara? ¿Directamente es un no rotundo? ¿O ya os habéis animado y habéis probado algo? Comentármelo. Pero nada, yo como siempre en la caja de información os dejaré linkeado todo lo que os he enseñado en este vídeo, desde lo de Fresley Cosmetics, junto con el código de descuento, que os recuerdo que tengo el 25%, al igual que también todo lo que he utilizado de Zara, también os lo dejaré en la cajita de info. Y nada chicos, como siempre, si os ha gustado este vídeo, espero de verdad que le deis a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales, que seguro que hay más gente que esté buscando reviews con las novedades de Zara y por supuesto acordaros de suscribiros al canal activando la campanita para notificaciones y yo os espero aquí en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!